¿Cómo están? Buen día. Hay cosas que simplemente el tiempo va poniendo en su lugar, más o menos. Algunas contundentemente, otras empiezan a dar ciertos indicios. ¿Y a qué me quiero referir? Al caso de Diego Aguirre. Parece que el ex técnico de Cruz Azul, que ya no ha querido hablar nada del tema, ha desaparecido de la paz de la tierra, no he escuchado yo ni visto ninguna entrevista en Sudamérica, ni en México, a partir de la salida en Cruz Azul. Pero bueno, se ve que no estaba tan errado. ¿Y a qué voy? Fíjense bien, va creciendo Carlos Rotondi en Cruz Azul. El argentino lo pidió expresamente para ocupar el sector izquierdo y hemos visto un jugador que aporta la ofensiva, que aporte la recuperación de la pelota, que se sacrifica. Si hay que ir a la esquina del área propia, al tiro de esquina a barrer, allá va Rotondi. Se le nota comprometido con Cruz Azul de esos jugadores que no dejan de esforzarse en ningún momento. Entonces, ahí la lleva en su adaptación y en la productividad está listo para volver a la actividad. Parece que ahora mismo contra las Chivas, aunque es algo que hay que confirmar de última hora. El caso de Carneiro, sin ser una maravilla, tiene estos detalles diferenciales que buscaba el técnico. La pelota parada, la combatividad. Es un jugador que para ser tan alto no es tan poco hábil en la conducción de la pelota contra el pasto. Hace buenos movimientos sin balón. En el sprint corto suele sacar ventaja si es que ahí la lleva. Esos dos fueron, repito, pedidos exprofeso por él. Él no sabía que iba a salir Santiago Jiménez, ¿verdad? Entonces, era un complemento porque Carneiro ataca más los espacios, no es un nueve clavado. Del otro lado estaba Antuna y con lo que tenía en el medio campo, pues Rotondi por un lado, por el otro el caso de Antuna con Santiago Jiménez y con Carneiro. Después, la concesión que nunca le dieron fue lo de Bruno Méndez por el precio. Imagínense hoy un central como Bruno Méndez, que pues tiene juventud, que le apostaba por su liderazgo, por ser el mariscal en la saga. Bueno, ahí queda la expectativa de saber qué hubiera pasado si llega Bruno Méndez. Y en el caso de el Cabecita Rodríguez, pues él no tenía ninguna objeción. Al Cabecita Rodríguez le gustaba la idea de regresar a Cruz Azul y simplemente Jaime Ordiales no hizo mayor esfuerzo, ¿no? Y entonces pasó el América por allí y dijo, oigan, pues yo pago parte de la deuda y pues déjenme negociar, ¿no? Y eso fue vía Santiago Baños y así ocurrió. Y bueno, pues ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Un América que tiene en el Cabecita Rodríguez un jugador cada vez más funcional, cada vez más efectivo. Y un Cruz Azul que con la salida de Santiago Jiménez, que era imparable, pues sufre y tiene que recurrir a Michael Estrada, que llega tarde, que ha hecho algunas cosas interesantes, pero que no termina todavía de estar al 100% adaptado. Entonces, imagínense a un Cruz Azul con Bruno Méndez, con Rotondi, con Carneiro y con el Cabecita Rodríguez. Creo que hoy estaría en una situación completamente diferente. Creo que lo que le falló claramente a Diego Aguirre fue no haber entendido, lo dicen los jugadores, lo que significaba el América, porque también llegó sobre la marcha y con los seleccionados que estaban fuera, ¿no? Entonces ese partido, cuando ya lo van superando claramente, se abre y en la segunda parte quiere hacer un juego de tú a tú y vamos a la América aprovechar los espacios. La América dice, ¿cómo? Me estás facilitando todo el trámite, toda la construcción y la América, como debe de ser con los clásicos, en los clásicos se ensañó para dejar una goleada histórica. Pero volvemos a lo mismo, aquí Diego Aguirre, el técnico fue el pagano, desde arriba, desde la cúpula y el armado del equipo fue lo que ha fallado, por decirlo menos, fue bastante, bastante desastroso. Un abrazo, cambio y fuera.